Es para mí un gusto estar aquí y compartir un poco la experiencia de nuestra iniciativa en el Bosque de Protección Alto Mayo. El Bosque de Protección Alto Mayo es un área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú, que tiene 182.000 hectáreas. Está ubicado en San Martín, en la región de San Martín, en la provincia de Mollibamba, digamos. Y es un área protegida que tiene una situación muy especial y diferente al resto de áreas protegidas en el Perú. Es un área protegida que tiene más de 3.000 familias que viven dentro de esta área y que de alguna manera son el principal factor de deforestación que tiene el área protegida porque ellos talan el bosque para hacer café y en algunos lugares para hacer pastos y tener ganadería. Entonces es una situación delicada porque es el área protegida que en el 2008 tuvo la tasa de deforestación más alta de todo el Perú. Entonces fue un reto para la conservación internacional el empezar con un grupo de organizaciones a trabajar en esta área protegida y pensar cómo lográbamos conservar un área protegida que tenía, además de la población que vivía dentro de ella, especies endémicas, es decir, especies únicas en esta área, como el mono chorocola amarilla, o especies también que tienen una distribución regional como el oso de anteojos. Y entonces comenzamos a analizar y a decir qué podemos hacer acá, cómo podemos enfrentar y evitar que esta área protegida, que tiene una gran importancia, siga siendo deforestada. Y sabíamos de que el reto era muy grande porque había mucha población dentro y entonces cómo lográbamos que esta población tuviera los ingresos que tenía evitando la deforestación sin tener los problemas que existían. Además, el Alto Mayo es un área protegida, los bosques de protección son una categoría de área protegida que tienen como objetivo proteger las cabeceras de las cuencas, es decir, las fuentes de agua. Y el Bosque de Protección Alto Mayo es la fuente de agua para 250.000 personas en la región de San Martín y además es la fuente, por ejemplo, de agua para la producción de arroz en más de 10.000 hectáreas de arroz que se producen en esta zona en San Martín. Entonces eran factores que había que tomar en cuenta y que había que pensar en cómo íbamos a ir adelante en esta zona. Entonces, como nos ha contado Jacob, en el 2008 surgió también este tema y comenzó a conversar mucho a nivel global del tema de la red y del tema de cómo ciertos lugares podían acceder a este mecanismo. Y es ahí donde empezamos a trabajar desde el 2008 en construir toda esa parte previa a realmente el tema de la red que es el desarrollar toda la línea de base de deforestación, el tener todo un acercamiento a la población local y el poder lograr la verificación y la validación y la verificación que es básicamente la certificación. Es que dos certificados internacionales, digamos, validen el proyecto en esta área protegida. Y para eso, como hemos visto en la presentación de Jacob, tomamos el tema de BCS, que es el Verify Carbon Standard, que es un estándar internacional, que tiene la mayor parte de los proyectos que tienen el tema de red, verifican a través de este estándar. Y además, no solamente buscamos verificar, a través de este estándar se verifica el carbono. Y no solamente dijimos vamos a verificar a través de ellos, sino verifiquemos a través del CCB, que es un estándar que verifica el tema de comunidades, de biodiversidad y de clima. Es el Climate, Community, Biodiversity. Entonces, queríamos tener esos dos estándares en esta área protegida. Entonces, logramos la verificación en noviembre del año pasado de los dos estándares. No solamente somos el Alto Mayo, el Bosque de Protección Alto Mayo es la primera área protegida que verifica sobre estos dos estándares, sino luego también verificó el Parque Nacional Cordillera Azul y también verificó la reserva.